Música Estamos en el Club Olimpia, es el club donde arranca hacer judo, arranca hacer actividad física en realidad porque arranca a los 3 años Y bueno, ahora vamos a ver como es un día mío de entrenamiento Música Un orgullo gigante porque el hecho ya de ir a los Juegos Olímpicos para cualquier atleta de acá es la meta Y aparte que sea representando a Uruguay que para nosotros cualquiera de los uruguayos implica muchas cosas La verdad que es algo, la verdad que me siento orgulloso Como que siempre fui haciendo todo pero siempre haciendo judo, o sea a los 7 años en realidad fue que yo arranqué a hacer judo Y en simultáneo siempre hice otras cosas pero siempre como que le daba prioridad al judo El judo tiene algo curioso que pasan muchas cosas en muy poco tiempo, entonces muchas veces me ha pasado a mí, le ha pasado a todas las personas que han hecho judo Como que no está nada dicho, las diferencias son muy grandes pero ya sea porque estás en tu día, es muy importante eso también De lo que sea, de que podés llegar a ganar una lucha capaz que no estás, que el otro tiene más nivel que vos Y bueno, si estás concentrado y se te da perfectamente podés llegar a ganar estando con menos condiciones No hay medallistas olímpicos que, por casualidad, estás ya en un nivel que se deja muy poco margen de error Entonces no hay un medallista olímpico que sea, uy estuvo en su día y sacó una medalla Tenés todo planeado, en este deporte por lo menos en alto rendimiento está todo planeado Desde los entrenamientos hasta cada lucha está planeado y está hasta previsto cuándo podés llegar a perder y cuándo podés llegar a ganar Te requiere un sacrificio bastante importante desde el punto de vista físico, psicológico Porque al ser un deporte individual también tenés que tener mucha cabeza y mucha conducta, viste O sea, si vos no te exigís, no te exige nadie Entonces, tal, y como que al salir justamente también del rival no tenés margen de error Porque si vos te equivocás no tenés nadie que te cubra la espalda, digamos Con una característica que tengo yo, no me gusta perder ni a la bolita Entonces, esperar ganar espero siempre Pero siendo un poco realista, con eso que yo te decía, la diferencia, el tema de edades y de experiencia Lo tomo más por el lado de sumar experiencia y ya después ir mejor preparado para otros Si es que yo quiero clasificar de nuevo ¡Gracias!